El pecado se impeyó a nuestros señores madrileños y que al ver que los hidalcos se van ya poniendo cruzados no se vea un coche brillo que no se haga caballo que no se haga caballero, caballero y que las buenas notas en Madrid han perdido que gastar en verde lengua una espada de los vidros y se queda en este invierno los valores y los libros que las buenas notas en Madrid han perdido